Cariño No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tu volveras a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo Las esperanzas Las nubes a llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel Porque yo cambio de piel El verde me da esperanza El verde me da esperanza El verde me da esperanza El verde me da esperanza